Soy yo y en este vídeo os voy a enseñar algunos disfraces que han sido mis preferidos, mis favoritos de todos los que he llevado durante el mes de octubre que ustedes habéis tenido la oportunidad de ver Así que vamos allá Este es el primero que ya me lo había puesto, os lo había enseñado, el bodyswim está bastante grande pero si le pones un cinturón está perfecto Ahora bien, me encanta este disfraz de diablita pero no podré llevarlo afuera por la sencilla razón de que es bastante descubierto Se ven todos los muslos, se ve todo el culete y creo que no es un disfraz apropiado para mí para llevar a la calle porque lógicamente ni siquiera una fiesta ni una discoteca Que sé que esto es muy propio para fiestas y discotecas, yo personalmente no lo llevaría porque creo que llamaría muchísima atención Y sé que esto va a ser chocante porque vais a pensar lo opuesto de mí pero yo trato de llevar ropa afuera que no llame la atención y que la gente no pere esa atención Y creo que este disfraz es lo que va a llamar la atención, todo el mundo lo va a ver Entonces es uno de mis favoritos pero solo para llevarlo aquí en Youtube, sabes, para hacerme algunos vídeos y fotos pero desgraciadamente no lo puedo usar para afuera A lo mejor si es una fiesta de Halloween con amigos íntimos o incluso con mis familiares si lo llevaría porque no me importa si es con mi familia o con mis amigos y eso Y este es el siguiente que es el típico disfraz de conejita, sinceramente creo que no hay nadie en este mundo que no le guste este disfraz clásico y típico de conejita Está súper chulo como podéis ver y no me importaría llevarlo pero por la misma razón que no llevaría el primer disfraz Tampoco llevaría este porque claro también se ve todo muy descubierto pero sí que es uno de mis preferidos Ahora bien, en lugar de llevar las orejitas de conejita que realmente sirven para cualquier ocasión Yo llevaría estos cuarnecitos que he comprado y además me encantan porque se ponen en la cabeza y no se ve que tienen tiras porque se tapa con el pelo como voy a tratar de hacer ahora Y entonces no hay manera de saber cómo va enganchado y parecen bastante reales Este de aquí pues es uno de mis top preferidos podría ser el preferido de todos pero claro personalmente yo así no saldría a la calle De todas formas me hice un montón de vídeos y de fotos con este disfraz porque es que está súper chulo como ustedes podéis ver Y ahí está Baby Adam como siempre jugando y tratando de llamar mi atención no hay quien trabaje con Baby Adam Así que me veis aquí un poquito jugando con Baby Adam que le gusta mucho que mueve los muslos y ponerse a debajo a jugar Bueno, pues estos son los disfraces que os quería enseñar que han sido mis favoritos Déjamelo saber en los comentarios si estos fueron también tus favoritos de todos los que habéis visto o ha sido otro Si les ha gustado este vídeo por favor no se olviden de darle me gusta y de suscribirse Y déjenme algún comentario por abajo que los voy a estar leyendo Nos vemos, adiós chicos